Hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Aquí mi esposo se anda sirviendo menudito, que lo hizo ayer, ¿verdad? Sí, sí comí en la noche. Ayer en la noche pues este, nomás comió poquito, ¿no? Sí, nomás poquito porque era bien noche. Y ahorita pues a él le gusta, a él le gusta comer menudito temprano. Yo hasta más al ratito porque muy temprano no se me antoja a mí. Un plato no. Un plato no, ¿no? Miren nomás. Sí. Son las 9.56 de la mañana. Mira. A ver. Ay, está rojito. Ahorita con su abuelita. Nomás faltaron las tortillas echadas, ¿verdad? Pero es que como me acabo de levantar y pues, si me malpaso poquito me hace daño, así es que... Le dije a él, o te esperas, ¿verdad? Y hago poquitas, pero dijo que no, que ya sí. Ya mejor al ratito hago, ¿no? Bueno, sí es que queda. Mi niño también. No, está con chile yo de los ojos, ¿no? Sí, pero nomás voy a poner las tortillas acá. Ay, disculpen si miran poquito el tiradero porque pues me acabo de levantar y pues no he limpiado la casa ahora sí. Cierren los ojos, ¿ok? Pues aquí tengo estas florecitas que me regaló mi esposo por día de las mamás y este pastelito también que fueron a... Hace ratito a traerlo, ¿eh? Miren lo más el tiradero que está en la mesa. ¿Está con chile todo? ¿No dieron salsita? No. ¿No? ¿Y esa qué? Pues una tapicosa, esa nomás para los chiles. Oh, para los chiles. Pues vamos a comer. Miren lo que vamos a comer ahora, que mi esposo encargó unas fajitas de... del 5 de mayo. Para comer aquí, ya que no podemos comer allá en el restaurante, pues aquí están. Miren. Son fajitas chorizo, carne de res, carne de pollo, cebolla, chile banano y estas chuletas de puercos. Camarones también, ¿no? Los camarones acá están abajo. Y en poquitos, ¿no? Sí. Yo no como esto. Por chártelo con esto. Y miren, de este lado, arrocito ahí este me encanta y el color. Acá es ensalada, con aguacate, los chips, ¿no? Sí. Los chips. Miren, están bien buenos. Y mi esposo. Ya están abajo. Ábrelo, ¿no? Sí. Espérame. Y los niños pues ya comieron ellos. Su papá les trajo y les preguntó que qué querían. Ellos siempre quieren a su maldonald, ¿verdad? Es que nosotros vamos a comer solitos, ¿sabes? Sí. Sí. Ya recibí algo, pero no sé grabar. ¿Por qué? ¿Por qué? Roacileas contigo. Ya no te dieron otro Así Para dos personas Pues vamos a servirnos Aquí Si quieres la mitad O te lo comes todo entero Vamos a ver si sale muy grande Ojalá que no Hoy sale mejor yo creo Ay los hongos me gustan ¿Eso es este camarón? Si Bueno pues provechito Yo voy a comer Ahorita vuelvo Pues aquí estamos afuera un ratito de En la llarga Estamos un ratito Está poquito fresco Porque está nublado Bueno no poquito Si está no Está a 60 ¿A 60? Está a 60 ¿Cuánto es de México? No sé No sabes Yo tampoco sé Más que va a llover ¿Va a llover? Ahorita va a pesar a las 4 ¿A poco? Que a las 4 va a llover Como ven Pero vinimos un ratito para afuera Ya comimos Y para Un ratito nomás Y ahorita nos metemos Para adentro otra vez Mami me peinas como tú ¿Te peinas? Si Yo para pronto me hice una trenza Nomás ahí Ahora no tuve tiempo Para arreglarme Eso que es el día de las mamás Si Y es Cumpleaños de mi mamá Cumpleaños Novia Y luego los amiguitos Ya me quiere enflojar el Mija Pero así no te puedo peinar Necesitas agacharte aquí Y traerme el cepillo Para desenredártelo Ay Sira A mi niña le encanta Hacer marometas ¿Para qué será esta bolita chava? ¿Esta bolita para qué es? ¿Para voltearla no? No Esa me acaba de parecer Nunca la tenía A ver Púchame Nada Uy chava Uy chava ya te ganó Ya se vino la goteadera Y miren mi otra princesita Bien contenta afuera Aquí voy a hacerle un peinado A mi niña Me quiere peinar como tú Como yo Quiere que la peine como yo Así es que aquí los voy a acomodar ¿Ok? Porque Ay no Enseñales mis peinados Como así Como así Con lo que me dices Espérame Se rompió Con lo que me dices voy a comprar Denme un palo así grandote Como a dar tamaño Mami Se rompió No se rompió Ya estaba así mami Ya estaba así Ya después la forramos A ver No mami No Si haces con tu hermanita La voy a peinar Amiguitos Les voy a enseñar mi mamá Como se pena el peinado Como ella La voy a peinar como yo Miren Una trenzuda Mija Tienes caspa también Necesito que Te pongas Así Espérate Chuequecita Así Que te agaches así Para poder ¿Qué hicieron de comer? Ah Qué bien Ah Qué bien Ah Ah Qué bien No 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 Está todo cerrado Acá Acá No se puede Desarriba Ningún ley Ya hace rato Como Dejaremos Es que estará bueno Ya Encargué Una Unas Cajitas De De Unas Mami Mija Es que así Es como Te dejo De pena Dejaremos 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 ¿Tienes Shu Unas Saben que Nos tocó meternos para adentro porque se vino la goteadera yo creo va a llover fuerte dijo mi esposo que si tenía programado llover a las 4 de la tarde y este algo así dijo a las 4 y pues si estaba goteando y nos metimos para adentro, ya peiné a mi niña la peiné igual que yo según yo una trenza de helado es que no hay yo que peinarme y tampoco quiero meterle plancha a mi pelo tenazas y todo eso que después me pueda como se dice pues apenas se me está reponiendo, que me lo pueda maltratar, apenas se está reponiendo mi pelito porque me lo pintaba seguido de este color, miren así clarito me lo pintaba muy seguido y por eso el color claro, me imagino que maltrata mucho no sé si no más a mi pero este, ahora que ya tengo mucho que no me lo pinto miren donde tengo ya la raíz esto, aquí va el tinte aquí pero desde que tengo mucho que no me lo pinto ya como que se me está acomodando ay, mis cachetitos me miro cachetoncita miren los peinados que miro me hizo a ver, ven pues para que lo enseñes miren y de antes se me cayó sí pero pues sí aquí estamos como ven mi esposo se quedó allá se metió al garage se metió al garage allá está como y ya paró de llover miren nomás fue una pasadera ay no pero mira ya viene ya no salimos otra vez vente vamos a ponerte la vente no te vas a meter padre ya me iba a ir a acostar me dio un sueño al 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 pero sueño ¿por qué será? por la comida pero pesado siento que si ahorita voy y me pongo mi pijama y me acuesto me quedo bien dormido cae de peso la comida un tan medio sueño con la chamarita miren cómo está bueno de este lado no se ve tan negro pero está donde les mostré ¿sí? ven por la chamarra ven la chamarra mami es que se comió ¿qué crees que se comió ahorita? ya le gustan los sándwiches de nieve ¿cómo de nieve? los sándwiches que compras y ella se lo come y todo todo le cabe y por eso trae mucha energía vente vente ahí viene el agua mira vente te vas a enfermar ven toma ¿y a qué hizo? Yola se está viendo la tele y Fabiana en su fortnite o juego ven ven pues se va a mojar la mona si la dejas allí vente la mano mira nomás no vaya a ser un tornado mire mira mamá si luego parece como si alguien está abriendo la puerta me gusta cantar ¿te gusta cantar? vente vente porque está frío mira trae mucha pila ahorita va a empezar a cantar si dijo que le gusta cantar me gusta cantar ya daba por cantar cuando se come y su bebi bien dulce ay Chava ya está bien frío mijo ¿no? ¿por qué se me relleva? dos cuatro gente ay ya empezó a cantar ¿sí? 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 ¿qué es eso mami? ¿dónde escuchas en esa canción? ¿dónde vas? se va yolando para allá porque la tenía la tomadera porque cuando ¿está frío? ¿está frío el agua? ¿sí? ¿sí? es que la tomadera la tengo para acá cuando ¿qué te dice? ajá ya huele ya huele muy bonito a tierra mojada ya tenía 10 segundos 10 ya se falta ¿y si le preguntaste al vecino de lo de encima de esa silla? ¿qué estaría? sí te digo dice que uno las tiene que hacer ¿o uno? con brancos pero no las venden ¿pero no las venden? sí sí que ya no las venden sí dice que está bonito que hay que pintarlas pero pues si no sabemos ¿qué? coserlo no, no, no o sea no va a quedar igual pero venden ya ya los venden hecho tú misma uno mismo hacerlos o sea ellos los venden pero uno por mala pues agarrarla mejor cuando venga mi mamana o fijarse en el yuto y ya los venden ¿viste? ¿no pues tú dices que lo tiene que hacer o no? por eso hacer o sea buscar los pesos ya así pero como el de abajo se va a quedar todo bien por el de arriba no le puedes poner cojines ¡ah! déjale Pau no también este falta un poquito pero a todos los han mirado pues el más chico ¿verdad? ¿carnita? desde la mañana están ahí ¿verdad? en la mañana bueno igual hoy se regresaron está bien cuando tiene uno cuando cuando no papi te amo no no espérate aquí mami ahorita viene papi mira no te vayas para allá porque te vas a mojar ¿ok? ok a ver a ver a qué hora se va a quitar la agüita está frillita yo estoy bien llena todavía ay me miro bien cachetoncita aquí ni modo así estoy ¿verdad? no, no se crean no sé por qué en unas me veo cachetoncita y en otros más delgada de la cara no sé qué tenga que ver mami te vas a machucar tengo frío ya me quiero meter quiero ir a ver la tele y este pero ya ahorita nos metemos un ratito y ya porque pues también todo estar adentro nomás pues si se enfada uno ¿verdad? y pues ahorita ni cómo salir ya ven por esto de la cuarentena aquí donde nosotros estamos todavía pues todavía no 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 se puede salir los restaurantes pues nomás vas por levantar la comida y ya no sé si puedan estar adentro pero no creo de muchas personas no creo ay perdón y este y pues ya ven que mi esposo fue a traer las fajitas y pues aquí estuvimos un ratito ahí viene mire y siéntate te decía que tú eres el más chiquillo y y no el que no ha mirado a tu mamá ¿cuántos años tienes? no más 15 años 15 por ahí no porque tengo no 14 tengo 31 ¿cuántos años? 15 años que no lo mira que no la mira mucho la mitad de mi vida ¿y pa' qué te venías para acá? ¿pa' qué te venías todos por la ciudad? yo me vine a seguirte así si no ahí estuviera en México ¿qué pasó mami? pero casi siempre los hombres ¿verdad? casi siempre los hombres son los que se vienen para acá a Estados Unidos lo bueno que mi niño pues no no aquí de aquí nació ¿verdad? porque se ha de sentir bien fue para una mamá que que tus hijos se vengan para los Estados Unidos se ha de ser bien triste como tú o además a lo mejor más lo bueno que Fabián aquí estamos ¿verdad? pero falta y también que después diga me quiero ir para otro estado a vivir están más grandes y a mí me salió ahora que para Nueva York que para Nueva York no sé qué parte me dijo ay no no se va ¿verdad que no? no se va ¿vas a cantar mami? está chiquito todavía chichuá ahí está en mi bolso aguano chichuá chichuá papi te amo ya está frío ya está frío ya está frío está como 40 45 sí ya nos metimos para adentro porque ya se puso bien se puso bien fresco ya frío frío me puse mi pijamita ya porque ya no aguantaba el frío no puedo calentar los pies no los puedo calentar ¿ves? oye ahí viene ya tiene antes duró porque siempre anda atrás de nosotros nomás ¿verdad chavos? allá duramos afuera solitos yo y mi esposo y los niños estaban acá ¿estamos en el garage? porque estaba el chico sí en el garage pues pero ya nos venimos porque ni en el garage se aguanta así está bien fresco vente mami nomás que ahorita que entramos ¿dónde está la niña la más chiquita? vea con su hermano ¿qué tienes? mami ya está cenosa no me dañates ay ¿qué quieres? chocomil ¿chocomil? ¿te doy un chocomil del refri? ¿sí? ¿o quieres pastel? vamos a partir el pastel ya para ya ¿sí? ¿comer? ¿sí? dale da gusto ¿vamos a partir el pastel? sí ¿sí? vamos a partir luego para que me canten las mañanitas yo me apunto ¿verdad? pues me trajeron pastel pues de una vez ¿sí mami? vamos pues nomás deja limpio la mesa porque se mira bien cochinita otra vez ya había limpiado nomás que como comimos y nos salimos para afuera ya no voy a limpiar pero ahorita esto lo voy a espérate mami todavía no espérate voy a poner esto en la estufa a ver ok ¿cómo la vas a guardar? papi di hola ay papi di hola a ver canten mañanita a ver mami ¿no? ¿no me lo quiero? sí hoy por ser mamá de los mares se la cantamos a ti despierta mami despierta mira que ya amaneció a los a Dios canta la luna ya se metió está bueno linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y proceden a felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz y la emoción despierta 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 y amaneció que le muerde que le muerde que le muerde ya tiene que le da las dos no, tú las dos las mordes no, no ya es lo patita viene para acá no, no, así para adelante muerda ya tiene las dos no, no, no no, no no, no y la se muerde mami no, no le mordiste tienes que morder no, diablo no ya ya le mordé no no me quiero lamentarme ya tiene que le muerda por ay ya tiene que le muerda no, no, no no, no, no un poquito ya le mordé eso oye, así pues entonces que no, mi hijo eso de morder no me gusta que eso no, pues mi hijo no seas así llame un cuchillo a ver ok vamos a comer pastel para darle a 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 si te gusta el pastel no, tu mamá que lo parta que le parta que le parta que le parta pata es de nieve o de qué no sé que le parta qué es de nieve no sé yo mordí chocle no, me tomaste se mira rico no, no, no no jamás vino el martelio ok, entonces nosotros vamos a comer no, no no, no no, no 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 yo te di yo te di este yo te di este yo le pongo ok este me dio mi niña mira yo estoy grabando una libretita de me la regaló ¿verdad? sí, yo yo me siento me siento yo se la me di no muevan mucho el celular y este es de y este de quién es dice from Fabián from the family blanco silva sí es de todos es de todos ok dice pensar en todo lo que has hecho por mí me llena de gratitud por eso en este día quiero que sepas que siempre tendrás un lugar muy especial en mi corazón feliz día de las madres y esto fue lo que me dieron ¿cuántos? son mil mil no no, no los cuatro ay, no sé no sé contar cincuenta setenta ochenta noventa cien diez cien veinte cien treinta cien cuarenta y uno oh gracias mi amor y este de quién es el último el último el último papá está bueno de tu papá el último ¿hay otro papel? ah, sí ok ¿sí me estás grabando o no? este este me lo dio mi niña happy no, tienes que leer el frente wait ¿ya, amiga? no, el frente dóblalo y ahí ay I love you from your legs ok y eso sí ok happy mother's day I love you mommy you mommy mami y gracias mi niña gracias, gracias pues vamos a comer el pastel y ya tiene y ya tiene que ya tiene se está comiendo ya le está entiendo la mano mira y las florecitas enseña las que me regaló tu papá miren oh ¿qué estás haciendo Yula? una rosa y una rosa una pink y una red sí mi padre se la compró mi favorita es la rosa ok y ya Siri ya le anda pellizcando ya le anda pellizcando el pastel mira oh ok vamos a comer ok ya está buena pues ya miren como vieron ya me cantaron las mañanitas el día de las mamás pues y aquí pues ya les di un pedacito de pastel a mis niñas y yorta porque estaba moviendo el florecismo porque yo no soy una buena grabadora es que le dije que movía mucho el celular cuando estaba grabando verdad ahorita que cuando partí el pastelito dije que para la próxima ya no mueva tanto el celular pero este pero bueno pues así aprende uno verdad pues si aquí están miren comiendo pastel yo te voy a comerme un pedacito también ya me serví un pedacito de pastel un chiquito nomás porque luego me hace daño ya comí mucha grasa ahora yo también tengo un pedacito de pastel pero chocolate la quité la quité la quité la quité un canto chocolate la quité lo tomré para usted déjame la quité la quité que mija que le quitas mija que le quitas el frosty porque no me gusta nomás me comí el ton de que no presentamos esa mañana de que quiere estar platicando que no está como y así nomás quiere estar nos hablamos no nos dejan platicar pero bueno pues yo ya me voy a despedir espérame acá está el agua mía pues ya nos vamos a despedir muchas gracias por su tiempo ojalá les guste este pequeño vlog este pues gracias a las personas que se han suscrito al canal muchas gracias gracias por su apoyo verdad les agradezco muchísimo y pues nos vemos en el siguiente video y si les gusta este video ya saben que si me apoyan con una manita arriba con me gusta y si no se han suscrito pues les invito a que se suscriban no 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 si otra vez a ma y la quiero mucho a mis hermanas pues a toda la familia yo también les mando a todas mis cuñadas si llegan a a mirar este este video pues no hablo porque soy bien penosa yo siempre soy bien penosa pero no vayan a pensar que no quiero saludarlas verdad pero yo siempre he sido así bien penosa verdad pero de verdad les que se la hayan pasado bien bonito de corazón les deseo un feliz día de las madres a todas mis cuñadas a mi suegra también Dios la bendiga y ojalá se haya divertido mucho en las comidas que le hayan preparado y a ti mamita chula también ya sabes que te quiero mucho siempre que te llevo en mi corazón y pues Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video Bye Pobrecita se quiso despedir verdad a ver asomate que quieres decir tu Bye Y no se olviden que voy a ver el video Ok bye Bye Y también miren los videos de mi hermano son de Fortnite Tiene otro canal ¿le da? Si lo vean pero es de Fortnite si les gusta Fortnite si pueden pero si no ok diles bye Bye Chau Chau